Hola amigos del canal, hoy os traigo algo que seguramente interesará a todos los que somos aficionados al bricolaje, la electrónica y las reparaciones, es este multímetro digital profesional. Tiene muy buena calidad, opiniones y precio muy bajo en estos momentos. El multímetro es básico para cualquier persona que trabaje con electricidad. Os lo he dejado en el primer enlace de la descripción de este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Ahora comencemos la reseña. Lo primero de todo, os voy a decir casos típicos para el multímetro. Comprobación de voltaje en enchufes domésticos y electrodomésticos, medir la corriente en circuitos de vehículos y pequeños aparatos, diagnóstico de problemas en equipos electrónicos como radios, televisores y computadoras, pruebas de continuidad en cables y conexiones eléctricas, medir la resistencia en componentes eléctricos y circuitos, pruebas de capacitancia para verificar condensadores en circuitos electrónicos, verificación del correcto funcionamiento de diodos y transitores, usos en proyectos de electrónica y robótica para medir y ajustar valores, identificación de cortocircuitos en sistemas eléctricos, comprobar pilas y baterías para fijar su carga y estado... En fin, nos será muy útil para comprobar la corriente en vuestra casa hasta arreglar pequeños aparatos. Nos ayudará a realizar mediciones precisas de voltaje y corriente, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Cuenta con una pantalla LCD que muestra claramente todas las lecturas y viene con una variedad de funciones útiles, como medición de capacitancia, resistencia, prueba de diodo y triodo, incluso un indicador de batería baja y un zumbador de medición. Si no os molestes, dadme like si te está gustando este vídeo. Lo que realmente destaca de este multímetro digital es su función de apagado automático después de 20 minutos, lo que ayuda a ahorrar batería si nos hemos despistado. Además, viene con un soporte integrado y función de retención de datos, lo que hace que sea más fácil tomar notas de las mediciones. Dirígete al primer enlace a la descripción de este vídeo para verlo. En el paquete encontraréis el multímetro, un cable de prueba y el manual de instrucciones. Recordar que la batería no está incluida. Este dispositivo es ideal para todos, desde profesionales hasta aficionados al bricolaje, que deseen realizar mediciones eléctricas de manera segura y eficiente. Ahem.